Nuestro objeto seleccionado fue Madre Niño, realizado por Osvaldo Guayazaní. Mi compañera Eugenia y yo le estaremos abordando todo lo relacionado en cuanto al tema. Esta pintura pertenece a la serie Mientras Vivo Siempre Te Recuerdo, que forma parte de la Edad de la Ternura, en el que el artista quiso homenajear tanto a su madre como a todas las madres del mundo. En esta pintura el artista refleja la protección y el amor que le brinda la madre a sus hijos, como también la inocencia de los niños. La posición del niño en el centro de la madre hacen alusión al embarazo. Los ojos de la madre reflejan su amor por él, mientras que los ojos del niño reflejan su ingenuidad y delicadeza. También llama la atención en esta pintura los colores amarillo y verde, que contrastan con la simplicidad del blanco y negro. Cabe destacar que en todas sus pinturas son muy usuales los rostros desfigurados. La pregunta es también, es un representante que siente por su constituyente. Su obra enmarca dentro del indígena y en su corriente cultural pone en valor lo indígena. El Estado, el director de la Edad, él creó muchas obras como la que podemos visualizar hoy día. Esta obra tiene características indígenas y podemos visualizar que ellos demuestran en esta obra el dolor y sufrimiento que han vivido en nuestro continente. También nos pueden demostrar, nos expresan un sentimiento lejano. Posan en la obra de maneras unidas, pero son muy lejanas a nosotros. En esta obra, Obato Guayasamín se centró, ya que él hizo un recorrido por su muerte, ya que su padre era indígena y su madre era indígena. Y así pudo sentir aquel dolor, el dolor que han vivido los rostros.